Al término de un Consejo de Seguridad liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, en Ibagueto, Lima, el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez, informó que se realizó un análisis de la situación de orden público en el departamento. Allí hizo un llamado a las autoridades judiciales para trabajar conjuntamente por sus habitantes. El tema de la seguridad no puede recaer exclusivamente en la fuerza pública, que es necesaria una acción de parte de la justicia. Podríamos decir que sin justicia es realmente difícil luchar contra la inseguridad. El ministro Velásquez se reunió con la vicepresidenta Francia Márquez y altos mandos militares para hacer seguimiento a la situación de orden público y tomar medidas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del Cauca. También sostuvo un encuentro con senadores de este departamento, quienes reconocieron el trabajo en curso para garantizar estabilidad y control de territorio y manifiestan su apoyo y colaboración en la recuperación y tranquilidad de sus comunidades. En el marco del primer encuentro diplomático para la consolidación de la seguridad y convivencia ciudadana, el ministro Velásquez instó a los representantes de las delegaciones oficiales de distintos países que hacen presencia en Colombia a fortalecer el relacionamiento, la cooperación y la coordinación entre naciones hermanas para hacer frente a los retos en materia de seguridad.